Vamos a hacer un depósito en cobranza integrada en efectivo. Entramos, cobranza integrada, número de convenio, en este caso es el de Genaro, 2757, aceptamos. Genaro no es de Estefano, número de convenio. Acá ingresa el número de cliente, acá corresponde poner el número de quit de ustedes. Aceptamos, Genaro no es de Estefano, confirmar los datos, sí, efectivo, ingresamos el efectivo. Aquí el banco nos informa, mediante el depósito de cobranza integrada, nos informa a qué cliente nos ha ingresado el dinero en la cuenta. Confirmamos, y ingresaron 100 pesos al convenio 2757 de Genaro, en 3 de Estefano, de este cliente. Confirmar la operación sí, nos entrega el ticket, y ustedes ya acá han realizado el pago. Muy sencillo, desea continuar no, y el ticket acá nos informa, qué cliente ingresó el dinero a Genaro. Muchas gracias.